En Michoacán se debe aplicar el examen para el concurso de plazas, si es preciso con el apoyo de la Fuerza Pública, señaló Angélica Reyes Ávila, secretaria de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hemos estado exhortando a que se pueda hacer una reprogramación responsable y que si hay necesidad de que se tenga que acudir a solicitar el apoyo de seguridad pública, pues también se haga, o sea, no podemos nuevamente en Michoacán estar al margen de la aplicación de la ley. En entrevista, la titular del CENTE se dijo preocupada de que Michoacán permanezca al margen de la ley por presiones de algunos grupos sindicales. Sabemos que esto es debido a las acciones de presión y de chantaje de algunos grupos de presiones sindicales y eso es realmente lo que hoy nos preocupa, que se vuelva nuevamente a ceder ante este tipo de estrategias. La líder sindical advirtió que tan solo para Michoacán se perderían 400 plazas si no se realiza el examen de oposición. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.